Primera victoria de Independiente como local desde que lo dirige Enzo Trocero. Ganó por dos goles a uno a Talleres. Este es el primer tanto del partido para Independiente. El que resuelve ese tremendo barullo en el área pequeña es Calderón. Máximo goleador del pasado torneo clausura. En los diez minutos de juego Independiente se ponía 1-0 por encima. El 2-0 en el minuto 20. El centro de Calderón despejó Cuenca y marca el Dani Garnero con su pierna mala con la izquierda. El quiebro de Garnero y el lanzamiento que bate a Cuenca. El gol del honor para Talleres llegaría a los 36 minutos de juego. La buena maniobra y el remate son de Astudillo. Sin duda alguna uno de los mejores futbolistas de Talleres. Independiente 2, Talleres 1.